¡Un Tarray, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no te lo crees ni tú! ¡Ni tú! ¡Qué guapo salió! ¡Ja, ja! ¡Has quedado con una foto estupenda! P. Etiqueta La misteriosa fortaleza creada para alguien procedente de un lugar de cuyo nombre no quiero acordar ¡No me jodan la etiqueta! ¡Se parece a Don Quijote! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos un día más a mi canal! Yo soy ChugataFenix y vamos a continuar en este capitulazo del número dieciséis... no, perdón, diecisiete, perdón. Dieciséis fue ayer. De Pokémon Geargol RANDOLLOCK Y vuelvo a decir siempre en cada vídeo que es RANDOLLOCK EXTREMO Por lo que me dijeron Así que nada, vamos a seguir Tenemos a Cranio, a Espapapájaro Once vidas Vamos allá Vamos a poner para subir de nivel a Espapapájaro Y nada Tengo que decir de que, bueno, este viernes no va a haber vídeo de caso cerrado por lo que me pasó el fin de semana pasado que, bueno, me suspendieron el vídeo pero, bueno, yo es que... Yo pienso que no llevaban razón, la verdad. Se veía mi cara cada dos por tres y yo decía, digo, has planteado el vídeo de una manera inc... y que no es verdad Mi cara no está en la televisión Entonces, a ver, puedes tú plantear el vídeo de una manera, pero de otra de otra no Por lo que no puedes estar todo el tiempo, taca, taca, taca Así que pues eso Y nada Eso es lo que, lo que pasó No sé si lo habéis entendido No sé si lo habéis entendido Yo creo que sí, ¿no? Jajajaja En fin Vamos allá Práctico mi aliento de fuego A ver A ver, once contra catorce Vamos a ver picadura lo que le hace ¡Canto mortal! Tres turnos Bajo a tres Bajo a tres Y el mío a tres Y peco el millo Aguantas, vale El mío baja a dos No uspas Eh, sigo Oh, oh Eh, picadura Aguantas Bajo a uno Y ahora campeamos Aguantas Como un campeón Vale Eh, golpe Río Bilis Que ha suprimido la habilidad Que ha suprimido la habilidad Que ha suprimido la habilidad Vosotros, weperroca Vosotros, weperroca Guau, me ha quemado la punta de la delito Siempre me estoy escupiendo fuego Me encanta Me vas tu número No Sabéis que la gente detesta Lo que se pasa el día comiendo fuego Jajaja Harta tiene, tío Ay, al centro Pokémon Ya no tengo miedo por las rutas, ahora mismo los que combate el doble S. Y lo prefiero así, la verdad. Los combates doble hasta que no estén más o menos pareados los niveles. No me quiero arriesgar porque está muy desvariado. A nivel 22, a nivel 14. Vaya que saco un Pokémon fuerte. No puedo hacer nada. Me lo mata de Inquidente. Son dos ataques en uno. No me lo había permitido. No sé que sea muy forzado. No sé si tengo otra batalla. ¿Cuánto dinero tengo? ¿El problema tengo para comprar otra batalla? ¿Tengo para comprar otra batalla? Debería decir que es una batalla que he gastado. ¡Esto es lo que hay aquí! Que por cierto, ¿qué es lo que hay aquí? Por cierto... No me acuerdo. Para ver si puedo ahorrar en algo, ¿no? Estos son velocidad de no sé cuánto, velocidad de no sé qué. Vale. Esto es... Un poquito de aumentos de cosas, de especialidades y demás. Esto es... MTs. Que no me dicen lo que es. Simplemente ataque técnico que puede polarizar al enemigo. Puede ser rayo. Puede ser impactrueno. Reduce la resistencia puliendo a su cuerpo. Aumenta la velocidad. Esto es lo de... Lo de quitarse todo el peso y demás. Es que no me acuerdo como decía el nombre. Arremete contra el rival con su robusto cuerpo. El sol sufre bastante daño. Esto es de derribo. Mal de ojos que impide huir al rival. Mal de ojos. Restadora hasta la mitad de los peces. Máximo. Gigadrenado. Megagotar. Ya tengo uno. Bueno, tenía uno y no era casi eficaz. El Pokémon se cubre de llamas. Y carga contra el rival. Aunque también recibe daños. Esto era... Se carga de llamas, tío. ¿Cómo era? Ah, no. Se cubre de llamas. No me acuerdo, pero vamos. No me interesa tampoco. ¿Esto qué es? Es extremadamente potente para bajar mucho el ataque especial del usuario. Eso es sofoco. Bueno, sofoco. Es de eléctrico, pero me da igual. Es un ataque parecido a sofoco. Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa al turno siguiente. Eso es hiperrayo como, vamos, como una casa. El atacante rueda con el rival durante cinco turnos. Cada vez con mayor fuerza. El atacante rueda con el rival durante cinco turnos. Cada vez con mayor fuerza. Desensarca. Se trata de adelantarse al movimiento que pretende usar el rival y lo lanza primero con más fuerza. Eso no me acuerdo. Gira los puños, vivirá la onda de vacío contra el rival. Este movimiento siempre va primero. Ese es el yo primero o la teladraña esta. La teladraña esta o el yo primero. Poderosa raza madalienta, golpea al enemigo y pueda paralizarlo. Este trago aliento. Pero ninguno pone la potencia, tío. Premio del viernes. MT62, Dumb Noval, Bayern. Tampoco es una gran cosa. Si me dieses algo mejor que una normal, que por lo demás... La valla puede ser cualquier cosa. Y... lo otro... Ay no, yo pensaba que iba a salir del este. Eh... PB. Ah, hay sótano. Hostia, yo quiero ver. Si me diese algo en condiciones de vallas, si me diese... Creo que no me va a dar nada. Eso es todo alzar. A ver... Ostras, tío. Esto tiene... Venga, machoque, mueve eso, ¿vale? Eh, la mueveo. Objetito roca lluvia. Esto es para la lanza lluvia. Venga, machoque, mueve eso. Ni... Ni... Doval... Llen de que te cagas. Venga, ochoque, mueve eso. Gafas de sol, esto es para Pokémon de tipo siniestro, se lo voy a dar ya mismo a Kranio Un golpe hombrio, ¿tú sabes el piazo de movimiento? A partir de un gafas de sol... Ya directamente es 140. 150, básicamente. Se lo voy a quitar. Quitar. Porque esto es simplemente para que retroceda en algunos casos. Yo no he visto retroceder a nadie todavía. En todo lo que llevo de juego. Si acaso, una vez. A ver, te agafas el sol. El golpe umbrío va a ser que te cagas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me han venido bien esos objetos, la verdad. ¡Hala! ¿A qué planta, Pepe? No hay nada. 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 Y seguiré. ¡Pero iré a cualquier lugar donde haya Pokémon de tipo bicho! Y seguramente me sacará de fuego, ya verás. 1. Tanspass. ¿Uno me saca uno de bicho? ¿Qué diablos? ¿Picadura? ¿Canto o falso? Eso baja el ataque. ¡Parecen especial! vale, bien golpe crítico con tabla helada de puta madre ya veo de modo que luchas así me vas a dar tu número de teléfono no oh sí, oh no oh sí, oh no tomo la voz para que sea a compatir yo creo que voy a compatir vamos a ver si cuela no quiere, simplemente quiere que le dé el número de teléfono de la terrible de la terrible que no es que no no es es lo que se sabe es que es No, no, no. No, espera. Vamos. 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 ¿El Altaria es peor aún que Suablu? ¿No es que sea nivel 12? ¿Es que se desan picadura y doble ataque? ¿Tú ves lo que me ha hecho? ¿Es aún peor que Suablu? Y encima falla. ¿Estás bien? ¡Ahí están! Esa es la casa, No es que es una casa. Si no, no lo he visto. ¡Vamos a hacer esta casa! ¡ worldviewjando! ¡Para, yo me voy a virus! ¡Vamos a ver si ahora estamos en la casa! ¡Ah, vayamos! ¡Gracias! Un ataque muy chulo, la verdad. Simplemente coges saliva y haces... ¿No? Te escupes, ¿no? ¡Ah! Encima no tiene potencia. Tiene que acumularlo con reserva. Muy bonito el ataque. Muy bonito. Yo creo que es perfecto para el PvP. Yo creo que es perfecto para que lo usas. A ver... ¡Hostias! ¿Aguantas? ¡Uff! ¡Uh-huh! ¡Ah! 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 En este caso, voy a cambiar. No quiero, porque quiero subirlo de nivel, pero tengo que cambiar. Es que no me lo va a matar. Es que no me lo va a matar. Bueno, no me lo mate por los cambios, ¿no? Pero no sé qué daño va a hacerme al cráneo. ¡Incrito lo que nos queda! ¡Incrito lo suficiente! ¡Incrito lo suficiente! No, no, no! ¡Ja! Una vez que le va a matar, me muestro de verdad. ¡Esto no es un alegría! ¡Eso es algo muy bueno! ¡Eso escible! ¡Estoy raro! ¡Estoy raro! ¡Estoy raro! ¡No, no lo estoy! ¡Níbel 17! ¡Eso es positivo! ¡Estoy raro! ¿Puedo ver qué pasa? ¿Puera? ¿Salmuera, no? ¿Ceadura, tampoco? ¿Garra Metal, tampoco? ¿Dobre ataque, quizás? Pueden envenenar, pero... es muy raro. Prefiero que se quite viera con le di de Super Sonic, es el azar. A ver... Pero es el alanzo directamente de lleno. ¿Quieres que es esto? ¿No lo harás? ¿Me habéis encontrado en What? No, ¿estás otra vez? No, 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 no. Lo harás. No, no, no... No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. No, no, no... ¡Ni tú! ¡Ni tú! Vamos a comprar Superbowl A partir del parque en la ciudad ya no compro más Porque ya tengo que atrapar los Pokés y ver qué es lo que me quedo, esperemos Porque claro, tampoco debo abusar, necesito también comprar otras después, más adelante Que creo que tenía que ir a tener por lo menos, yo sé, unas 15 polas Que 20 ya, a ver, porque valen baratas, ¿no? No sé por qué, pero bueno, un poquito menos del Super y ya está A ver, vamos a guardar partida por si acaso ¡Os averías ponéis vídeos! ¡ 달ajos fíjates! ¡No sé! ¡Nos íntimos al parque regional! ¿Que creís que pasará? Seoquemos bastante fuerzas obtained del show Esto es cuando es de noche de pelea. ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Esto qué es? A ver, ¿puedo otra aquí? Sí, carpa Pokéodlón. Espérate, espérate, espérate. Antes de traer. ¡Por fin! ¡Lo estaba esperando! Voy a mostrarle a todo el mundo mi gran amistad con mis Pokémon. Si solo se trataba de correr a tus Pokémon, yo también podría participar. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Soy el tío FotoFotooto. Retratista, tu cara de bienfotónica. ¿Quieres una foto de recuerdos? Estupendo, prepáte para la foto. Mira hacia el pajarito. ¡Qué guapo salió! Ha quedado con una foto estupenda. Puedes verla en el PC cuando quieras. Este tiene. A ver, el Pokéodlón, ¿comunió con la otra ciudad o no? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Vaya! El fulgor de tus ojos te delata. Remosan la amistad. ¡Wow! Me deja sin palabras. Ese sudokudo es... ¡Herculeo! Tiene todas las cualidades... No, ¡Herculeo! Eso sí. Tiene toda la cualidad necesaria para participar en el Pokéodlón. Incluso, intuyo que tu Pokémon y tu profesas es una fuerte combinación y confianza mutua. Además, un bien de futuro nos aguarda. ¡Decidido! ¡Seguidme! Yo creo que lo dice porque quiere vender la moto, pero mi Pokémon la acabo de atrapar, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Rebozando tu energía! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Esta es la plaza de Pokéodlón! Esta es la capa que se celebra en el mayor acontecimiento deportivo para Pokémon y entrenadores. ¡El Pokéasplor! Los lazos de amistad entre Pokémon y entrenadores son puestos a probar en trepidantes competiciones deportivas. Tú también deberías participar. Me has dejado de piedra. ¡Qué grata sorpresa! Hacía este porque no me he encontrado con un Pokéatleta tan portentoso. Me haría de haber tomado la decisión de organizar un torneo de Pokéatlón en Yoto. Me llamo Sansón. Tú me recuerdas y dices, cuando no tienes fuerza, ¿vale? Dice, te... ¡Llama a Sansón! O cuando tienes fuerza y te pareces a Sansón. Pues esto es un claro ejemplo. Aquí lo tenéis, ¿eh? ¡Sansón! Seguro que nos vamos a ver. Hasta la vista, joven Pokéatleta. ¡A luego! ¿Qué le pasa a Irving? Irving, ¿qué pasa? Hola, soy Irving, ¿qué tal estás? Oye, 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 oye. Hace nada que tuve a puntito de capturar un tango. Pero el muy astuto se me fue de las manos. En el último momento. Siempre he comido tanto Pokémon necesaria. ¡Que no me cuentes tu vida! Como en Diego, la gente y yo. Pokémon corrido y saltado. Me hay cantidad de pruebas. No me he decidido. Los Pokémon no solo son herramientas de lucha. Son aspectos de cautivador. Saludos, yendo de vigor. Somos la tienda de Burguchata. Con esta cara seguro que no conocen a Burguchata. Toma esto. Batibunguri. ¿Qué cuyo es eso? Se puede hacer Burguchata. La bebida que saca todo el potencial de los Pokémon. Es muy fácil de preparar. Solo hay que meter el Bunguri en la Batibunguri. Mete un montón, cuanto más mejor. Lo siguiente es caminar. Tap, 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 tap. Correr también te sirve. 98, 99 y 100 pasos. Justo ahora. Abre la tapa y a beber. Así podrás ganar. Nosotros también te vendemos Burguchata. Primero pruébala y mira el efecto que te convence. No dudo en preguntar si tienes alguna duda. ¿Secreto de la Burguchata? Elige entre una de las Batibunguri que hay ahí al lado. Échale en pintado la etiqueta para saber qué vida es. Cada uno tiene efecto distinto. Escue la Burguchata apropiada para la prueba que hayas a participar. Es un atajo hasta la cima de pocas letras. No es misma cosa. Si uno de los valores ya está al máximo, no conseguirás nada bebiendo. Se consiente la solicitación de valores que hayas que dar al beber algún Burguchata de un Pokémon. Aguita que potencia la amistad. Ah, que potencia la amistad. Yo pensaba que curaba, tío. Tienes muy bien gustla. Ebe Fortaleza de Braulio. Precio especial de 100. P. Etiqueta. La misteriosa fortaleza creada para alguien procedente de un lugar de cuyo nombre no quiero acordar. No me jodan la etiqueta. ¡Se parece a Don Quijote! Tal vez ha dado suba, tal vez ha dado un baje. ¡Suerte! Péndor trago. Gusto 32. Subida 1036. ¡No! ¡Don Quijote! ¡Qué gracia! ¡Pérate! Te vamos a otro chiste, ahora. Karina. Todos admiran a quien la creó. Salto de sustento de las grandes hazañas. Un trapo ideal para ti, que te estará costando superarte. Salto, Karina, precio de... Nada, salir. Vale. Siguiente. Tiene un buen gusto. A ver, etiqueta. El que sabe, sabe. Resistencia de Maite porque atleta principiante. Un resultivo, pero esta es la clave. Un resistente brillante. Nada. La buena ha sido el... El de Don Quijote. Sí, hoy me siento en plena forma. Ayer tuve un mal día, pero hoy voy a ganar seguro. Nadie me da nada, tío. Más que el tío este y... Lo de la amistad me da igual. Ahora mismo me da igual. Cada Pokémon tiene personalidad propia. Conoce bien, te permitirá sacar el máximo potencial de tu Pokémon y convertirlo en un Pokéleta de verdad. ¿Sabes lo que es una Burguchata? La capacidad de los Pokémon mejora dependiendo de la dieta que lleven. La Burguchata se crea especialmente para aportar Pokémon la energía necesaria para el ejercicio físico. Te aconsejo que le dé debe a tu Pokémon para que le puedas sacar mejor de sí mismo. No me la dan una Burguchata. No me la dan. No me la dan. Tendré que hacerlo yo. Madre mía. Y aquí adentro, ¿qué hay? El concurso este, ¿no? Vaya tela. Hay cinco tipos de pruebas distintas. La velocidad, la fortaleza, la resistencia, el salt y la precisión. De verdad es que el Pokémon es más alto para cada una de ellas. Por esto voy a pasar un quintal, pero ya. Tu mirada despide brillo. ¿Te puedo confiar en mi último sueño? Sí. Las pruebas de saltos siempre han sido mi debilidad. Cuando estaba en activo, el riesgo de leyenda de 28 saltos. Creo que quería hacer dos saltos más. Dos. Pero con mirada no tuve más de vida que retirarme. ¿Me haría el favor de saltar mil veces en mi lugar? Sé que en Marca ha crecido otro bosco del universo. Pero tú eres joven. Podrías conseguirlo, seguro. Va a saltar quien yo sea viejo. ¿Esto qué es? Comprar con dinero. Ah, mira. Esto viene bien. Agua fresca, tú. Pero esto recupera poco, ¿eh? ¿Qué tal si vendo algo y compro algo mejor, tío? Esto... Pero es que, claro, no... No puedo comprar ahí nada. Es verdad. Es... Claro. Es que me dejo llevar, tío. No me dejo llevar. No puedo comprar nada. Aquí delante de este se encuentran el récord de Pokéblon. Algún día seré el Pokéleta. Diendo que ser inscritos son mejores. Hay Pokémon en los que se da mejor la velocidad en cualquier otra prueba. Pero siempre hay un equilibrio equilibrado. Los puntos de Pokéblon los puede intercambiar por premio. Aunque quede el último y podrás conservar los puntos. Oye, oye, por fin he superado los quintos placajes, ¿no? Estás perdiendo todas las ganas a esos dos, pero todavía te quedas. No hay Pokéleta que supere mil placajes. Que dice que he superado los quintos placajes y todavía ni siquiera he hecho el Pokéblon. Te manda cojones, tío. Manda cojones, de verdad. ¡Hasta luego! Escuchame, que tengo que ir ante a la... A la regadera, tú. Vamos en el siguiente capítulo. Venga, vamos en el siguiente capítulo. ¿Aquí qué hay? Hoy es sábado. ¿Cuál significa que se celebra el concurso de captura de bichos? Las reglas son muy sencillas. Usan otros Pokémon y captura un poco a un bicho. ¿Te gustaría intentarlo? No. De momento no, tío. Voy a poner la regadera, hijo, y lo dejo ahí. Es que, tío, no lo sé lo que va a pasar, tío. Porque puede ser que los Pokémon bicho... O sea, me salgan ahí puro Pokémon bicho. A lo mejor puede ser... O sea, random los Pokémon bichos. O puede ser que no. Puede ser que me salgan cualquier cosa. Imagínate que con las bodas esas de mierda que me dan, seguramente, no puedo atrapar a unos buenos. Y... Yo qué sé lo que puede pasar ahí. Yo qué sé. A ver, yo igualmente lo voy a intentar, ¿eh? Vamos a poner la regadera. Vamos a poner la regadera. Dicen que la ruta 36 es un árbol bastante extraño. Se ve que cuando lo riega se pone a bailotear. Ah, es una verdad de planicia, de ruta blanca. Entonces no tengo que preocuparme. Toma esto, de la regadera. Bueno, mejor quédatela. Ahí está. El árbol extraño es que la ruta 36, ten mucho cuidado. Y esta no... A veces un Pokémon sano no puede usar movimientos. Si ocurre esto, cura lo que los centros Pokémon usan objetos. Un pie está luchando en mis Pokémon y no podía usar ningún movimiento. Y su movimiento no tiene ningún PP. Más suerte. De acuerdo, ¿no es? El árbol extraño, ¿vale? Bueno... Bueno, vamos aquí al... Parque Nacional y lo dejamos ahí. Yo creo que va siendo... hora. Bueno Pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así, dale like Suscríbete, compártelo con tus amigos Y nos vemos mañana con más Un saludo a todos Y hasta luego Chao, chao Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos